Seguidores de Autos de Primera, muy buenos días. Bueno, Brilliance llega a Colombia de la mano de Autocom, la empresa que también comercializa los vehículos Yag en Colombia, una empresa de mucho respaldo que es lo que también buscan las personas en Colombia. Básicamente, Brilliance, con los productos que estamos lanzando, tanto la camioneta V5 como el H530, desea resaltar en la gente el diseño, que el diseño es un factor diferenciador que le va a permitir a la gente también tener estatus en su carro. Un estatus que también está trasladado en tecnología, tecnología aplicada en diferentes aspectos como, primero, un motor de alta eficiencia, son 119 caballos a través de 1.600 centímetros cúbicos, con cadena de repartición, control valvular, acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades. Adicional a eso, del desempeño, la camioneta viene con ayudas electrónicas que le van a elevar el grado de seguridad a la persona que vaya conduciendo. Esas ayudas electrónicas son los frenos antibloqueo, el control electrónico de distribución de frenado, el sistema de asistencia de frenado, un sistema antiderrape y un control de regulación de torque. Siempre que las personas estén conduciendo, tanto la camioneta como el vehículo, tengan muy buen nivel de tracción en las ruedas y una muy buena distancia de frenado cuando se necesite parar de manera inmediata. A esos temas de desempeño y seguridad, pues añadimos que es una camioneta muy liviana, es una camioneta que pesa 1.210 kilogramos, lo que nos da una relación peso-pertencia de 10.16 kilogramos por caballo. Eso también nos va a permitir muy buena eficiencia y ahorro en consumo de combustible. Como elementos diferenciadores en diseño en la camioneta, pues aquí de primera mano podemos observar que nos presenta LED diurna, es un accesorio que llama mucho la atención en el carro, que no solo es de lujo, sino que también hace parte de la seguridad cuando se conduce para que las personas que están conduciendo otros vehículos los vean mucho más fácil. Faros bifocales que nos van a permitir un mayor ángulo de proyección y que también son ajustables en altura desde la cabina. Dependiendo la necesidad que yo tenga, incremento la profundidad o pego más la luz en el piso. Adicional a eso, pues todas unas gráficas que toda esta parte, pues va a permitir una mejor aerodinámica. Esta aerodinámica se complementa también con unos rines de 17 pulgadas que le dan presencia, robustez, que adicional también nos permiten una muy buena altura sobre el piso, porque la camioneta tiene del piso al punto más bajo una altura de 17.5 centímetros. Complementando todo este tema de seguridad y diseño, en el interior de la camioneta también encontramos muchos aspectos que realmente son razones dominantes para comprar un vehículo o una camioneta. Razones como todo lo que es el tema de ordenadores a bordo, los controles de audio en el timón, con radio CD, MP3, con conexión para iPod, puerto UCB, aire acondicionado, otro desempeño, por supuesto los airbags que no deben faltar en este tipo de vehículos. Y adicional, pues el tema de la garantía es muy importante, pues son dos años o 40.000 kilómetros, que estará bajo el respaldo de todo Autocom. El H530 también llega a Colombia para marcar una gran diferencia frente a sus competidores. Primero, pues nos entrega también gráficas y un volumen que nos permite también deportividad, un muy buen espacio interior. El gran atractivo de este vehículo es su motorización, que en este caso es un vehículo de 1.500 centímetros, turbo cargado, que genera 134 caballos de potencia. Una potencia y un torque que realmente va a permitir una muy buena aceleración, muy buen desempeño, agilidad, que es lo que realmente las personas buscan en un vehículo con esas características, con muy buen diseño. Comparte mucho de los elementos de seguridad que tiene el V5, como es el tema de los frenos antibloqueo, el control electrónico de distribución de frenado, el control de tracción, el control de estabilidad y el control de regulación de torque. Y por supuesto, todos los elementos interiores, que son razones dominantes para comprar un vehículo de buen diseño. Este es el Brilliant H530. Brilliant llega de la mano de Autocom, Autocom una empresa que lleva en Colombia ya 18 años. Autocom empezó con la marca Kia, fue la primera empresa que trajo la marca Kia Colombia. Hoy su red de concesionarios está sobre el nombre de Kia Plaza. También representa la marca Jack en Colombia, tanto para el tema de camiones como para el tema de vehículos. Y hoy llega con esta marca diferente, innovadora y gran calidad, que se llama Brilliant. Definitivamente hay que comprar Brilliant por cuatro características. Por ingeniería del desempeño, por protección y seguridad, por calidad y durabilidad, por comodidad y conveniencia. Cuatro razones dominantes que le van a permitir al cliente disfrutar un carro de alta tecnología, gran confort y con un diseño único. Por eso los invitamos a cada uno de ustedes, a que visiten nuestras vitrinas ubicadas en Bogotá, calle 99 con Boyacá, calle 80 con Boyacá. Disfruten el placer de conocer un muy buen vehículo, con muy buen diseño, con muy buenas características. Los invitamos y no dejen de conocerlo. Gracias por su atención.